Diceas de que varios panistas han sido amenazados, han sido presionados, varios panistas incluso que participan como funcionarios públicos, colaboradores, servidores públicos de gobierno del Estado, han sido amenazados, presionados, sobre todo en Ciudad Juárez, por una persona en específico y en el resto del Estado también han sido presionados por sus jefes directos, funcionarios también del gobierno del Estado. La estrategia es buscar a todos los panistas en donde estén, en sus casas, en sus espacios recreativos, en sus trabajos, donde encontremos a los panistas. Estamos volviendo a aquellas épocas en las que recorremos las calles y recorremos las colonias y tocamos las puertas buscando acción nacional. ¿Quién es la persona en específico? Leticia Corral. Leticia Corral Jurado.